¿Sabías que durante siglos se aplicó en el mar uno de los castigos más crueles y espantosos de la humanidad? Utilizado en la Royal Navy británica y la marina holandesa hasta una fecha tan reciente como 1853. Este castigo era pasar por la quilla. Durante la era de los descubrimientos, cuando los barcos exploraban nuevos mundos y cruzaban vastos océanos, la vida era muy dura para los marineros, era una época en la que eran muy frecuentes los motines. Cuando una tripulación descontenta se volvía contra su capitán, se desataba el caos y no había donde esconderse. Por eso se reservaban algunos castigos particularmente horribles para los marineros que perdían el control. Y un claro ejemplo, era el castigo de pasar por la quilla. En alta mar, la disciplina en los barcos era crucial para mantener el orden. Si un capitán era demasiado estricto, podía provocar un motín, como el famoso motín del HMS Bounty. Los castigos comunes incluían golpes con una caña o un látigo, o ser atado al mástil. En casos extremos, como un motín fallido o cuando los piratas querían ser especialmente crueles, los castigos podían ser aún más severos. Los castigos en el mar podían ser extremadamente crueles. Uno de los más dolorosos era el ahorcamiento en la verga. El ahorcamiento en la verga era una forma de ejecución utilizada en la época de la navegación a vela, especialmente en la Marina Real Británica y otras marinas de guerra. Esta práctica implicaba colgar al condenado de una de las vergas del barco, que son los largos palos horizontales montados en los mástiles y de donde cuelgan las velas. Un ejemplo de esto ocurrió en 1860 con John Dalliger en el HMS Leven. También se registraron casos de hombres arrojados por la borda, como en la masacre de Song, donde 130 esclavos fueron lanzados al mar. Aunque popularizado por la ficción, el castigo de caminar por la tabla hacia el océano es más un mito que una realidad histórica. Sin embargo, de todos los castigos más severos que podían imponerse, sin duda, estaba el de pasar por la quilla. Era el castigo más espantoso y cruel que se podía recibir a bordo de un barco y consistía en atar al condenado de pies y manos con cuatro cuerdas independientes. A continuación, se tiraba al condenado al mar para pasarlo de un extremo a otro de la quilla, es decir, desde la parte delantera a la trasera del barco bajo el agua, mientras la tripulación manejaba las cuerdas para arrastrar al condenado de un lado al otro. Durante el arrastre, el castigado debía aguantar la respiración mientras era arrastrado por el casco, que a menudo estaba cubierto de crustáceos y otros organismos afilados. Intentar evitar el roce mediante un arrastre más lento provocaba el ahogamiento. En cambio, un arrastre más rápido producía unos cortes más profundos. Era una condena a muerte, ya que las probabilidades de sobrevivir a tal experiencia eran prácticamente nulas. Si la persona atada no moría ahogada mientras se le arrastraba, los crustáceos y astillas de la parte baja del casco producían cortes lo suficientemente profundos como para que se desangrara, o para atraer a los tiburones, que acabarían por descuartizarlo hasta morir. El origen de este tipo de castigo no está claro, y aunque hay teorías con respecto a su vigencia ya en la antigüedad, en Grecia o a bordo de las galeras romanas, no existen evidencias hasta principios de la edad moderna. Sería en esta época cuando se popularizó no sólo entre la piratería, sino incluso en las armadas de varios países, ya que era un castigo que estaba expresamente previsto en el código de navegación holandés desde 1560 hasta 1853, fecha en que fue definitivamente abolido. También era usado en la marina inglesa, la francesa o la sueca, aunque afortunadamente fue desapareciendo entre los siglos XVIII y XIX, hasta su definitiva prohibición. De esta espeluznante práctica, ha quedado la popular expresión pasar por la quilla, una frase que usamos habitualmente, para referirnos a la necesidad de eliminar o apartar a una persona que es especialmente molesta para nosotros. Afortunadamente, sólo podemos pensarlo. Si les ha gustado el vídeo, dejen sus comentarios más abajo. Y si son nuevos en el canal, no dejen de suscribirse para recibir todas nuestras actualizaciones. Hasta el próximo vídeo, Curiosos de la Historia.